Grupo Quintana Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más amor Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí Mis labios te empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más amor Déjame quererte Gerardo Castro, el gringo y los poderosos de la cumbia Oye nada más que cumbión Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más amor Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí Mis labios te empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más amor Déjame quererte En Connecticut, el infamoso Johnny y la nueva era Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Gracias por ver el video.